Agentes de la Policía Nacional decomisaron una encomienda que contenía 400 cartuchos para armas de grueso calibre en Caguazú. El destino final del paquete era Ciudad del Este, según informaron. Las pequeñas cajas estaban cuidadosamente embaladas y fueron cargadas en una agencia de la empresa NASA Bolondrina, de Santa Rosa de la Guarag, San Pedro. El fiscal Alfirio González detalló que el bus fue inspeccionado en la noche del martes en el desvío a Mauricio José Troche, entre las ciudades de Coronel Oviedo y Caguazú. Dentro de las cajas se encontró un total de 400 cartuchos de uso exclusivo policial y militar. Hasta el momento no tienen más datos de quién habría enviado la encomienda ni de la persona que debía recibirla, ya que el paquete no detalla los datos del remitente ni destinatario.